Hay canciones que nos arranca suspiros Te ofrecías quererme toda la vida Decías que yo sería la reina de tu corazón La reina de tu gran amor Creída en tus palabras te entregué mi cariño ¿Por qué tantas mentiras? Era la flor más hermosa, la más bonita del jardín Todos querían cortarme un cholito traicionero Logro cortarte en mi rama, florecerás en mi pecho Ay, llorándome decía ¡Ay, promesas no cumplías! ¡Vámonos y ve! ¡No llores, no llores! ¿Por qué tantas mentiras? ¡Oye, amoroso! ¿Por qué me prometiste tantas cosas? Si solo me ibas a hacer sufrir ¡Seguro estaba borracho! ¡Perdóname! ¡Perdóname! No escuché a mi madre cuando ella me decía Vas a llorar, vas a llorar, vas a sufrir Olvidando sus consejos Me fui yo con mi amorcito Ahora que estoy marchitada Ya no te quiero, me dice ¡Ay, perco corazón! Si he perdido mi hermosura En tus brazos, Cholito Pensarás que estoy perdida ¿Por qué me ves malchitada? ¡Ajá! En contra de otro jardinero Que me cultive con cariño ¿Dónde será mi hermosura? ¡Ay, te veré, paisanito! Gracias a mis amigos De Sonidos Bermudes ¡Hermán Paxi! ¡Lo máximo! ¡Y eso! ¡Arriba la alegría, señores! ¡A gozar la vida! ¡Vamos, vamos ahora! ¡Fueltecita! 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 ¡Ay, mamachita! ¡Esa movidita! ¡Ale! ¡Así, así, así! ¡Con ganas! ¡Qué buena movida! ¡Qué buena movida! ¡Héctor Mamani! ¡Baila con clarita cabana! ¡Dando la vuelta! ¡Dando la vuelta! ¡Dando la vuelta! ¡Así, pero suavecito! ¡Y levantamos la malito! ¡Todos los hombres y mujeres! ¡Con las manos! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Y hacemos las olitas! ¡Por aquí! ¡Por allá! ¡Que se escuchen los aplausos! ¡Maité Sánchez del Perú!